Familia Despacio, estamos aquí con el productor del año, me atrevo a decir, con Obvio on the Drums, ¿qué tal? Mena, mena, muchas gracias por eso que dices, bro. Bien, bien, muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Ha sido un gran año para ti, o sea, tantos temas, tantos éxitos. ¿De qué te sientes más orgulloso este año? Pues la verdad, de todo el crecimiento que se ha obtenido, de toda la música linda que ha salido. Y nada, pues siempre con la mentalidad en superarme a mí mismo. ¿Hay algún tema en especial que ha salido este año del que te sientas más orgulloso que digas, este es como mi bebé? Bueno, la verdad para mí todas las canciones son mis bebés, pero pues yo creo que Provenza, Provenza es una canción que, pues que es, la pongo ahí como, le doy un toque especial, es por lo diferente que es el género, por el ritmo, por el track, como que todo el éxito que ha tenido, por ser la canción, es dicho por los billboards, la canción del verano, entonces como que nada, porque yo nunca había hecho una producción de, con ese género, ese estilo, entonces, nada, es especial Provenza. Vi que fuiste al show de Carol G hace unos días, ¿no? ¿Qué sentiste al verla, o sea, cantar esa canción en vivo? No, pues, o sea, eso que fue hace unos días que fui, pero la primera vez que yo vi que la canté en vivo, se me salió una lagrimita, porque me conecto mucho con ver toda la gente como, como canta la canción. O sea, porque, ¿sabes? Un día estamos en el estudio, sin gente, yo ahí terminando la canción, los detalles, yo solo ahí, baby, ¿qué más? Yo voy arreglando todo, pam, 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 y al otro día ves 18 mil, 20 mil personas, baby, ¿qué más? Eso para mí es, ya, es la motivación de las motivaciones más grandes. Es como el TikTok, ¿no? De que la gente empieza como en su recámara y luego de repente están en el... Ya tú, que uno no lo puede creer, que uno es como que, ¿en qué momento pasó esto? Así me siento yo, la verdad, no, muy feliz, porque, bueno, y no solo Provenza, muchas canciones, Mami, por ejemplo, como la cantan en vivo también, entonces, no, la verdad que muy, muy, muy feliz. Oye, te tengo una pregunta sobre Provenza, porque has confirmado que esas voces que se escuchan en la canción no son Bad Bunny, pero yo te tengo que decir, entonces, ¿quién es esa voz de hombre que se escucha ahí haciendo esas voces? No, esa voz algún día, algún día por ahí se darán cuenta, eso es para, esa, ese secretico está guardado ahí para el TikTok. Para el TikTok, ¿y por qué él pasa el TikTok? O para el reel, o para lo que sea, para usarla después, pero no, no, eso es algo que, o sea, lo que yo hice fue como coger una voz que es que estaba ahí y le bajé el pitch, le bajé el pitch y sonó así y todo, sí, pero fue así, ningún, como que, pues, sin, no, no, no pensé en nada, no pensamos en nada de eso, o sea, quedó así, ya. Y la gente ahí se armó sus ideas, ¿no? Nada, que es que Bad Bunny, que no sé qué, pero no, nada, nada. Háblame de este más reciente tema que has lanzado a Sin Señal, si no me equivoco, se llama Con Quevedo, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, lo de Quevedo fue algo muy, muy duro también, imagínate, por ejemplo, yo a Quevedo lo conocí ahorita, fui a España, por hace que unos cinco o seis meses estuve en España y ahí que veo, pues, había una canción de él que estaba sonando, pues, allá, que era Cayó la noche, que son como con ocho, siete artistas que todos le meten muy duro también y nada, pues, a mí mi socio me había dicho hoy, Quevedo es muy duro, que trabajo con Quevedo y yo, y yo, pues, obviamente, por medio de unos amigos lo contacté y, y nada, yo viajé, me compré mi etiquete, me fui para la, él es de la Gran Canaria, me fui para la Gran Canaria, hicimos como siete canciones y entre ellas salió Sin Señal y la verdad que trabajar con Quevedo fue una, fue muy bacano, tuve una conexión muy bacana con él, muy talentoso y nada, como te digo, siempre como que a, yo también en ese pro de trabajar con artistas nuevos, siempre me, me, me ha encantado eso, la verdad, para mí, a mí me encanta trabajar con los artistas nuevos, me encanta, entonces, nada, con Quevedo rompimos y mira que después, cuando hicimos todo el campamento él y yo, como a los, ¿qué?, al mes, mes y medio, por ahí, salió la de, salió la de Convisa y rompió horrible, se puso número uno en el mundo y me alegra mucho por Quevedo, claro, se lo merece, muy talentoso Quevedo. Hablas de, de estas conexiones especiales y de trabajar con gente nueva, hay algunos artistas que tienes en la mira, pero que aún no le has, no sé, no ha habido ese contacto, el contacto, no sé, inicial. Claro, no, hay muchos, hay muchos artistas que están ahí. ¿Como quién? Bueno, pues ahorita mismo hay uno de Chile, hay uno de Chile que se llama Pailita, que es de los nuevos también, que está rompiendo, tengo algo con él muy duro, está Psycho España, que también es un artista que, que para mí va a ser muy grande, estaba otro de Medellín que se llama Nico Arias, que es nuevo también, hay muchos artistas nuevos, la verdad, y hay un montón más, hay un montón más, pero, bueno, igual de los que mencioné, Pailita tiene ya un poco más de, como ya hemos hablado, de Catedrales, tiene un poco más de calle, pero, pero, pero también es de los nuevos que me va a mí, a mí en lo personal, pues de Chile me parece que, que es uno de los más duros. Una canción que salió ya hace tiempo fue la de Miedito Ok, en ese tema te lo escuchamos cantar un poco, ¿podemos esperar más de esa faceta de Ovi on the Drums? Claro que sí, no, por ahí estamos preparando cositas nuevas, ahora viene mi primer álbum como productor, y en ese álbum también voy a tratar de incluir ahí un par de canciones cantando, entonces, nada, vienen colaboraciones también y todo, no, es una faceta que no la he desarrollado todavía al 100%, pero que estamos ahí en proceso, y para poder dar lo mejor de mí vocalmente también. ¿Qué más sigue para ti, aparte de este álbum que se viene? Pues no, por ahora lo que, ya es pensar muy allá, pero, pues obviamente quiero que vengan muchas cosas, pero por ahora me enfoco mucho en mi álbum, en mi primer álbum, que apenas, y se hace por ahí como unos dos meses, tres meses, firmé con Warner, mi primer álbum, y nada, enfocarme en ello, que de seguro voy a, tengo que hacer el álbum de mi vida, en este primer álbum. Y así será, oye, y ya se viene también ese próximo álbum de Carol G, ¿cómo describirías, porque sabemos que te estás trabajando en él, o que trabajaste en él, en tres palabras, no sé, si podrías describirlo, ¿cuáles serían esas tres palabras? Eh, sabor, perreo, y conexión. Excelente. Le definiría yo así, es un álbum muy, va a ser un álbum muy, no hablo de eso, que eso se encargue de ella, pero estamos dándolo mejor. Bueno, y ya para terminar, si yo te pudiera conceder tres deseos, artísticamente hablando, ahora mismo, ¿cuáles serían? Si tú me pudieras conceder tres deseos, bueno, pues, no, es que es difícil, es que uno se imagina muchas, uno quiere muchas cosas, pero nada, no, la verdad, la verdad, pues, ni siquiera te voy a decir los tres deseos, simplemente, lo que yo más deseo en mi vida, como productor y como compositor, artista y todo, pues, en general, es inspirar, seguir inspirando, seguir llenando de buena música el mundo, inspirar más gente, tocar gente con la música, que es lo que más me motiva, porque muchas, muchas personas, productores, artistas nuevos, me escriben, diciendo que, ah, mira, me volví, productor, gracias a ti, Obi, te miro, y todas esas motivas, todas esas palabras, todos los mensajes, yo los leo, y eso me llena mucho de motivación, y pues, ¿qué más? Yo quiero seguir inspirando a muchas personas, y tocándole el corazón con mi música. Y así será, te has convertido como en la banda sonora, bueno, te pido un saludo a Despacio, ya para terminar. Ok, es aquí Obi on the Drums, y le mando un saludo más especial a mis amigos de Despacio.